En menos de un mes, los calameños nuevamente viviremos el paso de una versión de la competencia internacional Dakar, en la que participan los mejores exponentes del deporte tuerca a nivel mundial. La Gobernación Provincial de LOA, en conjunto con organismos públicos, están coordinando esta actividad deportiva para enero próximo, tomando en cuenta la gran cantidad de público que llegará hasta el campamento base en el sector del Limón Verde, para ver de cerca a los vehículos y a los competidores. Hay temas de seguridad, hay temas que tienen que ver con poder generar espacios de enfermería, de ambulancia, hay una serie de cosas que debemos coordinar para evitar cualquier emergencia. Ahora, evidentemente este año, por nuestra provincia, el Dakar va a pasar solo de manera como enlace, por lo tanto no hay un riesgo mayor en relación a temas de emergencia, o sea, siempre existe, pero por supuesto los riesgos disminuyen bastante. La Gobernación Provincial contempla el trayecto de la competencia internacional, principalmente por la preocupación en torno a una eventual vulneración de los lugares históricos y patrimoniales. Al ser ruta de enlace, por nuestra provincia va a ser prácticamente todo el trayecto por caminos pavimentados, por la carretera, por lo tanto no hay un riesgo mayor en términos de patrimonial, de daño patrimonial que pudiéramos tener. Un evento que muchos amantes de la adrenalina esperan con ansias, por lo que se trabaja en minimizar el impacto y además dejar en alto el nombre de Calama, en una de las competencias más importantes del mundo deportivo internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!